La actriz Jackie Sousa, después de La Mexicana y el Güero y Sin Miedo a la Vida, ahora se integra al elenco de la telenovela La Desalmada, producción de José Alberto Castro. Como un personaje quedará mucho de qué hablar en los próximos capítulos, entérate de todos los detalles a continuación. Un nuevo personaje en la telenovela La Desalmada que protagonizan Livia Brito y José Roe es, sí, ya saben quién es, Jackie Sousa. Se integró esta semana al elenco de la telenovela, la cual se estrenó recientemente en México. La actriz Jackie dará vida a Brenda, una joven guapa y culta que al tenerse que hacer cargo del negocio de su padre, dará su voto de confianza a Rafael y a Octavio. Y lamentablemente sin tener en cuenta las intenciones que tendrá este último. Y adivinen, esto no es todo, también construirá una relación sentimental con alguien que moverá la historia de varios personajes. En la foto podemos ver a Jackie Sousa junto a Eduardo Santamarina, el villano de la historia de La Desalmada. La Desalmada se ha posicionado como lo más visto, hasta más de 3 millones de televidentes simultáneos por día, convirtiéndola en la producción más vista del momento. Y esto no es todo, les traigo muy buenas noticias a las personas de Estados Unidos, luego de que Univision acabara de lanzar el primer promocional de La Desalmada. Ahora tenemos una pregunta para ti, ¿qué te parece todo esto? Déjanos un comentario ahí abajo en la caja de comentarios, da un like si te gustó el video y suscríbete a nuestro canal. No te olvides de activar la campanita de notificaciones y dicho esto, nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.